Finalizó aquí en Bahía Málaga en el Pacífico colombiano esta edición de la cumbre de la Alianza del Pacífico y hay varias conclusiones. La primera es que el presidente Iván Duque ha calificado este encuentro como exitoso ya que Singapur firmó oficialmente esta acta para integrar este bloque comercial como país asociado. Esto permitirá que las importaciones y exportaciones hacia ese país aumenten entre los países que integran la Alianza del Pacífico. También México recibió la presidencia pro-témpore, se la traspasó Colombia y ha dicho el ministro de Hacienda de ese país en representación del presidente AMLO que el enfoque será la reactivación económica y también las oportunidades para los jóvenes. El presidente Duque y el presidente Castillo, Pedro Castillo de Perú, a quienes vimos muy cercanos han dicho que esta alianza no depende de ideologías y que va más allá de posturas políticas o de los gobiernos de turno. Y para el cierre les cuento que la canciller Marta Lucía Ramírez ha dicho que después de reunirse con Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, se determinó que a partir de ahora habrá un prechequeo para los viajeros internacionales desde Colombia y hacia México y viceversa con el fin de evitar esos lamentables casos denunciados de maltrato a los viajeros ya que en migración encontraban posibles irregularidades en la autoridad migratoria de cada país.